No tiene problema con ninguna de las dos manos, es esta, la de acá, la del octavo A. ¿Cuál, la del octavo A? Esta torranta de acá que le dicen la gripe. ¿Por qué la gripe? Porque el que agarra lo lleva a la cama. Ya sé cuál es esa, cuando recién se mudó al barrio. Pero, mire, es tan atrevida que al lado de ella la Silvia Azulera es la madre Teresa, porque la verdad hay que decir. No, 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 si cuando se mudó al barrio no le digo que le arrastraba el ala a mi marido. ¿Y? Y, no, después se dio cuenta que al rudeciendo le arrastraban otras cosas y aflojó. Se operó esa muchacha. Se operó. ¿Qué es que? Bueno, este, de la parte de acá arriba. ¿Qué es eso? Se agregó senos. ¿Senos? Más de dos tiempos. Se hagan la tarada, que... Está bien, el otro día era como dos sandías así, ¿no? Pero, ¿a dónde fue? ¿Al cirujano o a un frutero, la loca esta? No sé, yo estoy pensando, ¿eh? ¿Sí o qué? Yo estoy pensando un poco. ¿En agregarte? Yo no sé. Sí. No, yo entiendo que quieras equilibrar más o menos la cosa. Bueno, mis amigos, llegó el momento, ¿eh? El momento de dar gracias por la risa y es porque tenemos acá entre nosotros al profe Farías, termo y mate en mano, celular en mano, ya está pronto en la madrugada. Yo no sé qué pasará con él en el día después cuando va a dar clases, después de los días que viene acá de madrugada. Le vamos a preguntar, no a él, le vamos a preguntar a los alumnos, a ver cómo le va. ¿Cómo anda, profe? Pero, muy buenas noches, Sandra. Buenas noches a toda la gran audiencia de Radio Rural y Versos al Viento, que siempre está ahí, al firme. Estamos ahí, punteros, en audiencia. En el rating, sí, me enteré, me enteré. Bueno, felicitaciones. Bueno, usted también. Para todo el equipo también. Ahí va. La verdad que un lindo estímulo, ¿no? Eso sí, la verdad. Saber que la gente apoya esta propuesta. Ahí va. Bueno, hoy tenemos un desafío muy lindo, gracias por la risa. Es verdad. Sí, sí, vamos a estar recordando. Bueno, este homenaje está muy relacionado al homenaje que tuvimos semanas atrás. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar recordando a la gran Emil Seviñas, que de hecho, ahora en la introducción estuvimos escuchando un sketch. Eso que era, un sketch. Un sketch muy recordado por la gente, por el público, ese personaje donde ella hacía de una vecina. Sí. ¿Qué era la Tota y la Porota? No sé cómo se llamaba. Era Doña Coca, ella hacía de Coquita, Doña Coquita. Doña Coca. Y Laura Sánchez interpretaba a Doña Lola. Ahí va. ¿Eh? Y bueno. Doña Coca y Doña Lola. Doña Coca y Doña Lola. Que se juntaban allí en el vecindario, ¿no? Y bueno. Sí, con la escoba en la mano. Con la escoba en la mano, los ruleros. Y bueno, y ahí contaban, ¿no? Este, lo que, cosas de sus vidas y lo que pasaba en el barrio. Pero representaban la imagen típica, ¿no? También comentaban noticias que estaban pasando en ese momento, ¿no? Este, y bueno, y también, bueno, reflejando, ¿verdad? Este, una idiosincrasia también, ¿no? Que tenemos. Que son los vecinos, las vecinas particularmente en alguna época en la cual se encontraban ahí barriendo la vereda. Exacto. Tal cual. Ahora se juntan por el WhatsApp. Ya no sé, ya ahí se ven, ya se mensajean nomás. En mi barrio se ve. Yo no soy el prototipo, ¿no? Pero, pero se ven vecinas así como de esa época, digamos. Que se juntan ahí en la vereda, que charlan, que saben todo lo que pasa, en fin. Mirá. Bueno, muy bien. Bueno, y este, y vamos a contar un poquito, ¿verdad? Sobre su vida, su trayectoria. Este año, justamente en el mes de agosto, este, bueno, se recuerda a 10 años de su partida, ¿verdad? De, como se dice en la jerga artística, ¿no? Este, se fue de gira. Desde que se fue de gira. Se fue de gira. Hace 10 años, justamente. Este, en el año 2009. Bueno, ella comenzó, obviamente, este, muy, muy jovencita, ¿verdad? En lo que es la actuación. Este, fue no solamente actriz, sino que también, bueno, humorista, por supuesto. Profesora y directora también, ¿verdad? De teatro. Este, y bueno, obviamente que destacadísima trayectoria, este, en teatro y televisión desde el año 1957. Y, por supuesto, como ya dijimos, muy recordada en ese, en esa dupla con Laura Sánchez, no solamente interpretando a las vecinas, sino también interpretando a aquella maestra, ¿eh? Que, bueno, este... Sí, que Laura Sánchez aparecía con una araña. Aparecía con una araña, sí, sí. Por él le hacía la vida imposible a la maestra, pero igual se notaba que, en realidad, era una relación, este, muy, muy linda la que se veía en ese sketch, ¿no? Más allá de que la maestra a veces le pegaba un rezongo, ¿no? Pero, bueno, este, era una dupla muy... Que se notaba la química, ¿no? Que tenían. Sí, esas dos actrices y... Que traspasaban la pantalla, ¿no? Ahí va, ahí, en los dos personajes que hacían juntas, ¿no? Exacto. Este, bueno, contarles también que, bueno, desde 1957 hasta, más o menos, principios del 2000, ella, bueno, mantiene una actividad muy sostenida en lo que refiere a la televisión, este, convirtiéndose, por supuesto, en una de las actrices más populares, ¿no? De nuestro medio. Este, también estuvo trabajando, algo que yo no sabía, este, debutó también en el show del mediodía, yo eso no, no lo tenía presente, pero yo la recuerdo más de Plop, justamente, ¿no? Claro, claro. Este, y bueno, se destacó también en... Sí. No, que incluso, este, nos decía Pepe, su esposo, que no, que le hicimos el homenaje la semana pasada, que mandó un audio para agradecer, que, que le pusieron su nombre, él contaba cuando, en una callecita o algo de eso, este, así que, bueno, interesante el reconocimiento también, ¿no? Bueno, eso también quería compartir, justamente, cuando se conmemoró los cinco años de su fallecimiento, fue en el dos mil catorce, este, justamente, hubo un edificio que está por Rondó y Cerro Largo, es un edificio, es un edificio, es un edificio, se le puso el nombre, justamente, de Emil Seviña. De hecho, yo conté, no sé si te acordás, Sandra, el primer programa, el primer segmento, gracias por la risa, que hicimos, este, yo conté que cuando venía para la radio, yo había pasado mil veces por ese edificio, pero nunca le presté atención, y cuando, y cuando, este, pasé en el ómnibus, que venía para acá, veo la foto de ella. Ah, mirá. No, y, y, y después averiguando en el momento, claro, era el edificio que lleva su nombre. Mirá. Pero no lo yo, me enteré ahí en ese momento. Mirá vos. Este, así que fue, fue muy lindo, y yo me acuerdo que lo, lo comenté ese, ese día, el primer día, este, bueno, por supuesto que junto a su esposo, ¿verdad?, Pepe Vázquez, formaron una, una dupla, ¿no?, en lo, en lo que refiere, a lo actoral, que se han destacado, ¿no?, es decir, la audiencia, muchas veces, les digo, hace una dupla que ha, que ha generado eso, ¿no?, la identificación con la gente, la gente es hablar de Emil Seviña y hablar de Pepe Vázquez, ¿no?, como, como esa, esa gran dupla. Este, y con él, justamente, lleva adelante el, o algo que se llama el Café Shakespeare y compañía, ¿sí?, hasta que, bueno, se, se vio obligada a abandonar el país durante la dictadura, ¿no?, este, y bueno, y ella allí se refugia primero en Costa Rica, donde estuvo seis años, y luego, luego, en México, ¿no?, donde estuvo allí apenas un año, ¿no?, este, y en Costa Rica, algo bien interesante, ella, este, integra la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, entre el año 1978 y 1983, donde también estuvo realizando cortos publicitarios para televisión, locuciones para radio, ¿sí?, tanto para Costa Rica y, obviamente, también para, para Uruguay, ¿verdad?, para nuestro país. Este, y bueno, ha hecho giras, sin duda, nacionales, internacionales, por toda América, ¿verdad?, y bueno, y cuando regresa a la democracia, vuelve, y Milce, ¿verdad?, acompañada de, de Pepe, y allí continúa su trabajo en lo que refiere al teatro y a la televisión, donde, bueno, se destacó en Telecataplum y luego lo que fue Plop, ¿verdad?, este programa que estuvo desde la década del 90 hasta 2001, más o menos, fue que estuvo Plop. Este, y bueno, algo muy, muy importante también a destacar, bueno, de su regreso a nuestro país en el año 84, este, ha desarrollado una gran labor, este, artística estrenando, escuchen bien esto, es, más de 130 títulos como actriz, y 8 como directora, ¿qué me contás?, impresionante, sí, tremendo, sin parar, siempre, un carrerón, realmente, ¿no?, este, bueno, pionera también del Café Concert, este, también, respecto a este género, cuenta con más de 20 estrenos de, este, 20 espectáculos referidos a, al Café Concert, y bueno, y los personajes que hacían humildes, como nosotros comentábamos ahora al inicio, ¿no?, por lo general eran personajes, digamos, simples, humildes, ¿no?, buscaba conectar con la población, digamos, general, ¿no?, este, y bueno, y ella así, como, este, de alguna manera buscaba que la gente se sintiera identificada, ¿no?, con esos personajes que, bueno, contaban sus problemas de la vida y comentaba también lo que estaban pasando en ese momento en, en, en el país, en la sociedad, y bueno, este, se hacía eco de esos, de esos problemas y los, los llevaba a la escena, ¿no?, este, y bueno, y también premios, sin duda, que ha recibido, de verdad, ha sido galardonada, recibió, este, en honor a su trayectoria, por ejemplo, premio Florencio, ¿no?, este, mejor actriz, también, este, bueno, participaciones en teatro, este, cuatro para Jehov, Fleitas, eh, perdidos en Junkers, o sea, tiene, este, ha sido premiada, ¿verdad?, mucho, este, en lo que refiere al, al teatro. El fruto de todo su trabajo, ¿no?, es bastante. Exacto, exacto. Y también, eh, en el año 94, este, fundó y dirigió lo que es el taller de arte escénico, en Montevideo. Que es el guión de profesora, digamos. Exacto, allí, justamente, ejerció la docencia. Y, este, algo también que, que muy, muy interesante, este, ella actúa en un musical, una comedia musical, que se hizo en varios países, se hizo, bueno, inicialmente, la comedia, se llama Hello Dolly, que hay una película, incluso, de la década del 60. En el año 90, ese musical, este, se hizo en Broadway, y, este, y, bueno, en, por ejemplo, en Argentina y en México, eh, fue interpretado por Libertad Lamarque, por ejemplo. Y acá en Uruguay lo hizo y Milce, el mismo espectáculo en la década del 90. Ahí va. Este, que también tuvo mucho éxito. Que después vamos a compartir en el próximo programa algo de, de ese musical también. Ah, qué lindo. Un audio, este, muy, muy lindo. Eh, y, bueno, en sus últimos años, ejerció como directora, profesora, como ya dijimos. También llegó a dirigir la comedia nacional en el Teatro Solís. Mirá. De Montevideo, ¿sí? Este, y, bueno, y en la fecha de su fallecimiento, este, ella se encontraba trabajando en una obra que se llamó El Suicidado, que siguió en cartelera como homenaje, este, como un homenaje, un tributo a, hacia ella, ¿no? Y acá tengo unas palabras textuales de Milce. Me parece interesante compartir con la audiencia, ¿no? Este, dice, hacer teatro es un gran acuerdo entre gente que quiere hacer lo mismo. Y eso le provoca placer. Siempre he buscado eso, que lo que hiciera, más allá de cómo se puede juzgar dentro del punto de vista de los gustos artísticos, me provocara placer estético a través de la dirección o de la actuación. Estas son palabras textuales de Milce, ¿verdad? Este, así que, bueno, ¿qué más podemos decirles? Que vamos a estar compartiendo el próximo programa, mensajes también especiales que recibimos. Ah, mirá. Contando anécdotas, recuerdos, ¿sí? De personas que, bueno, que han formado parte de la vida de Milce. Ahí va. Así que, pero nos vamos a despedir ahora con otro sketch para reírnos un ratito. Y recordarla. Y recordarla. Ahí va, ¿cuál es? La maestra. Ah, la maestra. Con Mangacha. Genial, genial. Nos vamos, entonces, divirtiéndonos, recordándola y Milce, pero también recordando esas producciones televisivas que nos hacían reír tanto, ¿no? Exactamente. Ahí va. Así que nos vamos con la maestra y el jueves que viene seguimos con el homenaje Milce. Seguimos con el homenaje, por supuesto. Tremendo. Y bueno, como les digo siempre, una risa no tiene precio. Madres, padres, miembros de la comisión fomento de esta escuela, les queremos presentar hoy a la alumna de tercer año, Mangacha. No le ve, ¿no? Sí. Pero pasé a cuarto, yo ya estoy en cuarto, perdón. Pero, sí, el año que viene vas a estar en cuarto, pero ahora estás en tercero. Yo no sé nada, maestra. El carnet se es promovida a cuarto año. Bueno, está bien. A la alumna de tercer año promovida a cuarto. Muy buenos sotes, maestra. Bueno, sí, me va a estar bien, sí. Promovida a cuarto con muy buenos sobresalientes, nuestra querida poeta, Mangacha Bertini. Ahora que me promovió, le doy un beso. Manda decirle a mi madre que hoy puede venir. ¡Oh, qué alegría! Pero no vino. ¿Por qué? No, en protesta que no salía abanderada, ya está. Pero, Mangacha, abanderados salen solo los que sacan sobresalientes. Ah, yo le dije, ¿eh? Yo le dije, pero mi padre, el negrólogo, le dio manija y le dijo, Berta, te das cuenta, ahí está todo arreglado, los ponen a dedo a los abanderados. Pero, ¿cómo se hace? A ver, a ver, yo no fui más, esta fue mi padre, que es muy temperamental. Bueno, pero... Con decirle que está pensando en llamar a un amigo del que es boseador, para que a usted la espere en la salida y le rompa la cara. No, esta fue una broma, para impresionarla. Pero usted tenga cuidado, porque si se llega a asomar a la escuela, así alguien le grita, ¡Coimera, ponelos abanderados a dedo! Tenga cuidado porque es el cacho penderete. ¿Aquél? No, aquél no, aquél no. ¿Ese gordito bajito? No, 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 no está. Pero va a venir, es el cacho penderete, un amigo de mi padre. Sí, pero usted, mírelo, agarre la cartera y mate los carterazos, porque... Bruta paliza de él, porque total, la esposa le pega. ¿A él? Ah, en el barrio, cuando... A la esposa, ¿no? Le pega. Ah, sí, pero yo cómo le voy a pegar al hombre. No, hasta pégale, pégale. Sí, pégale. Hágame caso, pégale, maestra, porque si no, no se lo saca de arriba, ¿eh? Ni con flima, está más pesado que collar de melón este. Bueno, decí el poema, Mangacha, después voy a pensar en... Cómo no, cuidado, usted vaya mirando por ahí. ¡El gusano de seda! Tranquilito en su capullón, todo el invierno se queda, cuando se suena la napia, usa pañuelos de seda. Adentro de su casita hay veinte grados centígrados Nunca come papas fritas porque se ataca del hígado Come hojas de morera, yo sé muy bien ese dato Pues crié dos gusanitos en una caja de zapatos Sus nombres eran Gus y Ano Nunca los voy a olvidar El mayor quería a los niños, el menor quería volar Ano se hizo mariposa Y Gus al fin se quedó Los llaman gusano loco y están en el parque robado ¿Usted era todo lo que tiene novio? Bueno, nunca dejó de tener Siempre es distinto, pero siempre tiene uno Ah, sí, sí, ya sé Vino el año pasado también una flaca que vino con un pareo Y mi marido la vio con el pareo y le puso bandera pirata de nombre ¿Por? Un trapo lleno de huesos Bip, 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 radio mensaje Presentan Hello Dolly El musical de este siglo en el Uruguay Hello Dolly Desde el 11 de enero en el Teatro El Galpón Bueno mis amigos, llegó el momento de recibir al profe Faría Ya lo tenemos por acá Es un día especial porque es el día del Gracias por la Risa Y en el Gracias por la Risa estamos homenajeando desde la semana pasada Imilce Viñas, así que estoy con muchísima expectativa Para escuchar a ver todo lo que tiene para contarnos el profe ¿Cómo anda Leo? Muy buenas noches Sandra Buenas noches a toda la audiencia de Versos al Viento Y bueno, sí Acérquese un poquito más Me acerco Me acerco, cómo no A la otra punta del estudio Pero bueno Bueno, estuvimos la semana pasada homenajeando a Imilce Contando de su trayectoria Estuvimos escuchando sketches de ella Y bueno, hoy justamente al inicio del espacio Estuvimos escuchando también Una pequeña humorada de ella en Plop Y también una publicidad de la comedia musical Hello Dolly Que la estuvimos comentando la semana pasada Donde la locución, bueno, es realizada por Pepe Pepe Vázquez Un musical que ha sido una gran producción Teatral Un espectáculo que se ha hecho en varios países del mundo Y bueno, que se trajo aquí al Uruguay Y nada más y nada menos que interpretado por Imilce Y bueno, hoy tenemos que dejar el espacio para escuchar los saludos y los mensajes De personas muy especiales, muy allegadas Que quieren contar sus anécdotas y quieren dedicar unas palabras para recordar a Imilce No, te iba a decir antes de escuchar a la gente que nos mandó los mensajes También que Pepe había mandado Pero un poco estaba mezclado entre el agradecimiento a su propio homenaje Es verdad Bueno, a la invitación de que lo estaban por reconocer Ah, en la sala de Ferreira En la sala de Ferreira Y también hablar de ella Entonces era como una mezcla de todo Y bueno, no quisimos editar algo que le había mandado Pero bueno, decir que él también nos contó Fue ahí que estuvo contando también de su hija Que ellos habían perdido un hijo también antes Que bueno, todo el concepto que él tenía sobre ella Como esposa, como actriz, como madre Muy lindo también el mensaje Muy emotivo, le agradecemos muchísimo Por tomarse el tiempo en respondernos Por haber recibido esto que humildemente hicimos con mucho cariño Porque cada homenaje que hacemos Lo hacemos desde el cariño, del afecto Por todo lo que han hecho y lo que hacen muchos de los artistas A los cuales recordamos, ¿no? Cada semana Así que bueno, le agradecemos muchísimo, realmente Bueno, y aparte del que opinó, ¿quién más te mandó mensaje? Bueno, yo diría que primero vamos a escuchar los audios Y después para no quemar la sorpresa Y después sí, comentamos si te parece Dale Muy bien, escuchamos entonces, adelante Bueno, si me piden que recuerde sucintamente En dos o tres minutos a Emil Sevinias Yo fui alumno de ella en su escuela de teatro Y tuve la posibilidad de que me dirigiera en tres espectáculos como actor También hice una traducción de un texto En la escuela del escándalo de Richard Sheridan con ella Del inglés al español Compartí mucho, digo, tiempo con ella Entiendo que para muchas personas Ella es la actriz cómica Porque a nivel popular Ella fue conocida a través de Telecataplum y Plop Como la actriz cómica Pero por supuesto que había una Había otras aristas en su vida, otras facetas Ella era para mí también una gran actriz dramática Y por supuesto una gran directora Yo que tuve la posibilidad de tenerla como directora Y además de ser alumno, una gran maestra Era una persona extremadamente culta No solamente dominaba su campo Que era lo teatral Sino que en sus clases y en sus ensayos Se hablaba de todos los temas Política partidaria, historia, geografía, literatura Música, medicina, astronomía Impresionante Una persona culta realmente Que además respetaba mucho a sus alumnos Que nos trataba como actores Que al final de las muestras de cada año Se sentaba con nosotros Y nos daba una devolución personalizada De cómo había sido nuestro trabajo Que tenía la deferencia también De muchas veces invitar a su esposo Pepe O a otros actores Para participar con nosotros los alumnos En las muestras de teatro de su escuela De modo de dignificar nuestra labor Y valorizar nuestra labor Eso es muy importante Para el joven Para la persona que está estudiando Esos son los aspectos que recuerdo de ella La recuerdo como una gran maestra Una persona Que nos dejó máximas Que te duran para toda la vida En tanto hagas teatro Y estés arriba de las tablas Hay algunas enseñanzas Que vas a recordar siempre Me acuerdo por ejemplo Una vez ella nos dijo Todo está en los ojos Y realmente vos mirá los ojos De un actor Una actriz En el teatro En el cine Está todo en los ojos Y así como eso Tantas cosas Que ella nos fue pautando Y que nos fue marcando Y que nos fue enseñando Para mí una gran maestra Yo recuerdo Esa arista de ella Que quizás no sé si es La que en general La gente puede asociar con ella Porque como digo Popularmente Era una actriz cómica Para la mayoría de la gente Pero bueno Los que tuvimos el privilegio De ser sus alumnos O de ser actores Dirigidos por ella En sus espectáculos La recordamos Como una gran mujer Así que vaya Vaya este Este lindo y grato Recuerdo Para esa grande Que fue Emil Seviñas Domingo a la mañana Buenos Aires Las calles atestadas de gente Ya temprano a la mañana Recibo un mensaje De Leonel Que me dice Si no puedo mandar Un audio Recordando A la querida Emil Seviñas Con Emil Seviñas Tuvimos 258 mil Anécdotas De las cuales Obviamente El 98,9% Son graciosas Pero recuerdo Que había algo Que teníamos en común Y era que Los dos Cuando salíamos Al escenario Cuando trabajábamos juntos Sabíamos exactamente Cuánta gente Había entrado Al teatro Teníamos una fórmula Teníamos En común Como para contar La cantidad de espectadores Pero te digo Que era tan genial Que nos encontrábamos En el medio De los pasillos Del teatro Y decía Cuántos contaste Tanto Sigo por este lado Con otro audio más Que me voy acordando Una vuelta Tuvimos que actuar En un sketch juntos Y ella hacía de mi madre Hizo muchas veces De mi madre Y en la escena En el final de la escena Me pegaba un cachetazo Como rezongo Por algo que yo había hecho Y yo decía No mamá Resulta que ensayábamos Veinte veces Yo que sé Y mientras los ensayos Era como que simulábamos Pero después En el momento De hacer la escena Me dio vuelta De un cachetazo Obviamente Actuando Al toque Se dio cuenta Y me dio un abrazo enorme 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 Como diciendo Me perdoname Me perdoname Si me fue la mano La cosa es que el flaco Quedó enloquecido Con el abrazo Digo Que genial ese abrazo Realmente parecía un hijo Y era porque me había fajado Este Nada Pasé muy bien con ella Aprendí mucho Una gran maestra Como dije antes Cuando me encuentro Con Pepe Y con María Clara Siempre La recordamos De mi parte Con mucha alegría Así que Es lindísimo Que te recuerden así Gracias por convocarme Para Para que Exprese algo De mis Grandes Maestros Que he tenido Gracias Bueno Les habla Diego del Grossi Y hablar de Y hablar de Emilce Viñas Es Primero hablar De la compañera De trabajo Compañera que supo Ser maestra Y que me recibió Allá Por 1990 Con un beso Con un abrazo Y deseándome La mayor de las suertes En algo que yo Nunca pensaba Que iba a ser Una carrera Y parte de esa carrera Se la debo A las enseñanzas De Emilce Como profesional Con su puntualidad Con su Estricta Disciplina En la letra Con su compañerismo Y con sus consejos Siempre fui algo así Como una especie De sobrino A la cual ella Aconsejaba Y estaba siempre Con una sonrisa Esa sonrisa hermosa Que tenía Acompañada Por esos ojos Color cielo Que hasta el último Último día Y hasta el día de hoy Nos sigue acompañando Ni que hablar Que hablar de Pepe y Pepe Vázquez Y Emilce Viñera Casi Es como decir Ortega, Gasset José Valle y Ordón Iba todo junto Iba era Pepe y Emilce Así que Con Pepe Hasta el día de hoy Una relación Afable Cordial Y en mi caso Hacia ambos De gran admiración Y Emilce Siempre en el recuerdo Y Pepe Siempre presente Con su broma Su sonrisa Y también Su gran enseñanza Siempre Siempre En nuestros corazones Un gran abrazo Pepe querido Te quiero mucho Y ni que hablar Siempre Nuestra querida Emilce En la memoria Y en el cuore Besos Bueno Estuvimos Escuchando Estos mensajes Tan lindos Recordando A Emilce En primer lugar Estuvimos escuchando Un audio Del actor Pablo Modernel Que bueno También fue Alumno De Emilce Ah mirá Que lindo Lo conozco a Pablito Si Si, si Un genio Yo también Lo conozco Desde que yo tenía 12, 13 años Mirá Desde mi adolescencia Lo conozco a Pablo Y la verdad que Un genio Este, bueno También estuvimos Escuchando un audio De Hugo Yaquino Actor, director Que trabajó También en En Plop Acompañó en el elenco Allí De Plop Estuvo también Trabajando con Emilce En Teatro Y también tuvimos Un audio De Diego Del Grossi Ah mirá Así que les agradecemos Realmente a ellos Por bueno Haberse tomado el tiempo De mandar Estos audios De dedicarle Estas palabras Este Realmente muy Muy lindas Muy emotivas Y es lindo Que te recuerden Así ¿no? Que Porque eso es lo importante Dejar Dejar una huella ¿no? Dejar algo Exacto Algo positivo Exacto ¿no? Este Y eso Eso es lindo Que te recuerden así De esa manera Este Quiere decir Eso refleja también El cómo ha sido uno ¿no? Cómo vivió Cómo ¿no? Cómo fue tejiendo Esos lazos Esos lazos Esos afectos Con los compañeros de trabajo Con los alumnos Con la familia En fin Exactamente Exactamente Qué lindo Así que bueno Pero queremos Cerrar este homenaje Con Una canción Que Yo digo Que quería Quería cerrar esto Con Con una canción Y estuve pensando Bueno a ver Alguna canción Que 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 la describa A Emilce Que describa algo Particular Que son sus ojos Color cielo ¿no? Así que justamente Por eso Elegí esta canción Como para despedirnos Y cerrar este homenaje Qué lindo Ojos de cielo Ojos de cielo De Víctor Heredia Bueno Nos vamos con esa canción Nos vamos con esa canción Pero qué lindo Bueno y me imagino Como siempre Eras tu cierre Ahí está Como siempre Como les digo siempre Una risa No tiene precio Número 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!